Gracias. Gracias por haberme invitado. Es una fantástica oportunidad para hablar con científicos españoles. También me encanta ver a tantos jóvenes. Necesitamos generar una nueva generación que se implique en estos temas. Al ser la sexta o séptima en la lista de ponentes, ya habéis oído hablar mucho de OGMs. Espero no repetir muchas cosas, pero voy a recapitular un poco. Tengo que aprender también qué botón apretar. Habéis oído hablar de dos tipos de cultivos genéticamente modificados y escucháis distintos mensajes. Uno de los mensajes podría ser que todo el mundo ya tiene unas plantaciones de OGMs y que es una lucha perdida. Y luego hay otros que dicen, no, no es así. Este no es el caso y analizan los detalles e intentan encontrar cuál es la situación real. Estamos trabajando con dos tipos de plantas, los que resisten los insectos y los que resisten los herbicidas. La resistencia en los herbicidas está basada mucho en el Roundup, la resistencia al Roundup y el otro tipo es la resistencia contra los insectos. Todos ellos están basados en la bacteria BT que encontramos en el suelo. Hemos excedido los genes que decodifican los componentes, los códigos que tienen la producción de este pesticida y se han introducido para modificar los cultivos. Se hace especialmente en el maíz y en el algodón. Todavía no hay plantas de otro tipo BT. Justo ahora se ha introducido una soja BT y hasta ahora la soja no ha tenido este tipo de resistencia. Hace 25 años se nos prometió que hoy en día tendríamos plantas hechas a medida, que estarían hechas a medida, adaptadas a las necesidades de los agricultores, de los entornos y que se adecuarían a todos los tipos de necesidades. Esto no ha sucedido en absoluto. Llevo en este negocio desde el 90, así que lo he seguido personalmente desde entonces. No hemos ido más allá de la primera generación de plantas. Esto es con lo que empezamos hace 22 años con los experimentos y aquí es el punto donde estamos. Todavía es el BT y es la resistencia a los herbicidas. La innovación que tenemos ahora actualmente es la combinación de ambos variantes. Y esta combinación sigue con una cría convencional, un cruce convencional de los padres de estos tipos de plantas para almacenar estos genes en un tipo de planta. Es un tipo de cría convencional. Esto creo que es interesante recordarlo para intentar entender lo que realmente sucede y no hacer caso a la publicidad. Ahí ha habido un bloqueo, un cuello de botella, hay distintas discusiones de por qué existe este bloqueo, este punto de estancamiento. Y esto no se debe a las normativas porque realmente en los Estados Unidos se introducen ambos tipos de plantas y en Estados Unidos hay una normativa muy flexible y muy abierta. Aquí tenemos un gráfico que hemos hecho en la organización de evaluación de agricultura y ciencia para el desarrollo en el contexto de la lucha contra el hambre. La biotecnología fue una de las partes que estudiamos. Intentamos entender dónde estamos en relación con los cultivos biotecnológicos, dónde se producen, qué porcentaje de la producción agrícola es de este tipo. Aquí tenemos el informe en gráfico. La mayoría se cultiva en el norte y el sur de Estados Unidos. No es la mayoría de los cultivos, sí que es la mayoría del maíz y de la soja de Estados Unidos, pero también cultivan este tipo de cultivos que no son genéticamente modificados. Aquí podemos ver que aparte de estos cuatro países, la parte de la proporción de producción de OGM es muy pequeña, no está creciendo, no está cultivándose en todos los países. Es muy reducido, el 90% se cultiva en cuatro o seis países. Aquí tenemos otra gráfica de este informe del IASTD. Aquí tenemos toda la tierra y toda la producción agrícola y este es el porcentaje de cultivos OGM. Eso fue en 2006 donde terminó y bueno, este informe se publicó en 2008. Para Europa, os recuerdo que el país que más cultiva OGM es España, es el único país que tiene cultivos OGM en una medida significativa. También hay en la República Checa, en Rumanía, por ejemplo, en Polonia, pero son unas pocas hectáreas, no es comparable a lo que se cultiva en España. Realmente es el productor español mayor en escala comercial, porque la mayoría se hace con permisos especiales, con permisos temporales en algunas zonas. Todavía no está a nivel comercial. Estas cifras se basan en los datos de la industria, que es un problema que tenemos en este ámbito, porque solamente tenemos los datos de la industria, la industria tiene la IAAS y esta es la información que recibimos y que es difícil de verificar, no se puede verificar. Los países tienen estadísticas sobre la producción, pero el tipo de estadísticas es muy diferente entre países, así que es muy difícil de comparar. Cada país tiene diferentes reglas para lo que se registra y lo que no se registra. No hay ninguna verificación independiente. La mayoría de los datos provienen de la industria. Tenemos en Europa ocho países que tienen una prohibición sobre un cultivo concreto que puede ser Monsanto 810 o ya más general. Hay también en Alemania, hay prohibiciones específicas en Francia y en Alemania, por ejemplo, que está relacionada solamente con el maíz. Básicamente, aunque solamente es este producto, es prácticamente una moratoria sobre la OGM. En 2009 o 2010, la patata alterada en su almidón se retiró del mercado, se cultiva en algunas hectáreas para ejemplos ilustrativos, pero en Alemania eso también se ha destruido este verano, así que esta patata flora ya no se cultiva. Lo que nos deja con el 810 de Monsanto, el maíz como el único cultivo que se realiza en Europa. Así que, bueno, ya tenemos una idea clara de qué se cultiva y cuánto hay, cuánto cultivo genéticamente modificado hay. Mi trabajo es intentar introducirles a las regulaciones. Hay regulaciones europeas y también internacionales sobre evaluación de riesgos. Esto es el protocolo de Cartagena sobre bioseguridad, que viene de la Convención de Diversidad Biológica, que es de las Naciones Unidas. En estos momentos tenemos unos 160 países firmantes y estos países se reúnen con bastante regularidad para la aplicación de las disposiciones y es vinculante para estos países firmantes. Hay más de 160 países que están vinculados legalmente a las disposiciones. En cuanto a la evaluación de los riesgos, aquí tenemos los pilares principales. Tiene que ser la evaluación caso por caso, tiene que depender de la intención de uso y también tiene que tener en consideración el contexto del entorno receptor en el que se introduce el cultivo. La Unión Europea también tiene su propia legislación. El protocolo de Cartagena es el consenso mínimo que cualquiera de estas convenciones de la Unión Europea tienen como común denominador. Así que este es el dominador más mínimo. Los países pueden ir por encima de estos principios, pero no pueden ir por debajo. La Unión Europea ha introducido, explicar un poco más lo que ellos consideran efectos adversos. Esto no está explicado en el protocolo de Cartagena, pero se explica un poco más en la directiva 210 de la Unión Europea. Dice que identifica y evalúa efectos adversos potenciales, directos e indirectos, inmediatos o retrasados en el tiempo o acumulados. Estos son todos los puntos que se tienen que tomar en consideración en la evaluación de riesgos antes de dar una aprobación al cultivo a gran escala de estos organismos. Aquí tenemos el marco reglamentario. Empieza con la identificación de riesgos. Este es un paso muy importante al que volveré más tarde. Tengo otras categorías. Otra es entender los efectos potenciales. Normalmente eso está basado en experimentos y en pruebas. Y por otra parte, entender la exposición que le dará la posibilidad de este efecto adverso. Si es que hay uno, ¿cuál es la posibilidad de que esto suceda? Esta es la típica evaluación de riesgos. La fórmula que se suele utilizar se puede identificar un efecto, pero la probabilidad de que suceda este efecto es mínima. Por lo tanto, el riesgo general, que es el último paso de esta evaluación de riesgos, a lo mejor el riesgo sea muy bajo por este motivo. Puede que haya un pequeño efecto con gran probabilidad o puedes tener otros tipos de caracterizaciones de riesgo. Estos son los principios básicos de cómo se hace la evaluación de riesgos. Se entiende la exposición, los efectos adversos potenciales a través de las pruebas. Volveremos a esto después. Aquí tenemos el protocolo de Cartagena y el plan para la evaluación de riesgos. Aquí es donde se encuentra en esencia lo que ya les he mostrado. En esencia, se parecen bastante estos dos sistemas. Tenemos un paso en el que se identifica, bueno, se hacen los deberes, se intenta entender qué es el organismo, del entorno receptor, qué tipo de escenarios de riesgo puedo predecir, qué tipo de pruebas me gustaría tener y recibir como regulador. Esto siempre desde la perspectiva de un regulador para poder estimar el potencial efecto adverso y entender cuál es la probabilidad de que suceda este efecto adverso. En esencia, es el mismo tipo de fórmula que se encuentra expresado de formas distintas. Hay poca controversia sobre este principio general y este marco general. No tenemos un desacuerdo importante de que estos sean los principales componentes, la exposición, la determinación de los efectos adversos y la identificación de riesgos potenciales. Eso no hay ninguna polémica respecto a esto. La polémica llega cuando se habla de cómo hacer esto. Y esto ya es bastante complicado porque ahí puedes ir en direcciones distintas y encontrar datos distintos que, como ya habéis oído de otros ponentes, es bastante controvertido. La controversia viene de una interpretación estrecha de estas disposiciones o una interpretación más amplia de estas disposiciones de las que hemos hablado. Esta decisión se toma al principio de la evaluación de riesgos. Es el ejercicio de contextualización y de definición del alcance para ver qué tipo de efectos adversos voy a analizar y qué tipo de efectos adversos eliminaré desde el principio. Es decir, no recibiré datos sobre estos efectos adversos. Esto te presenta los límites de tu evaluación de riesgos y los límites de su alcance y de la profundidad de la evaluación de riesgos. En el marco regulador de la Unión Europea, esto es lo que tenemos. Este es el paso crítico porque te establecerán los límites de tu evaluación. Voy a detenerme un poco en esto porque veréis que las dos narrativas son divergentes dependiendo de lo que haces en este paso. Aquí decides qué estresores incluyes, qué tipo de efectos adversos vas a tomar en consideración y cuáles no vas a tomar en consideración. Qué tipo de caminos de exposición vas a analizar, cuáles no vas a analizar y cómo voy a realizar estas pruebas a partir de este tipo de decisiones. Así que el primer paso te va a dar la calidad y la cantidad de la evaluación de riesgos y lo que se pierde aquí, lo que dejas aparte aquí, no se introducirá en el resto del proceso. Aquí es donde empieza la controversia, la polémica. La interpretación estrecha se basa y está limitada a lo que ya sabes, ya conoces de tu compuesto y de tu plan y de la planta y de lo que introduces y se limita al uso, la intención de uso y el efecto que se busca. Sin embargo, un análisis más amplio irá más allá de lo conocido e intentará analizar los efectos desconocidos y no esperados. Se construye, se desarrolla el conocimiento que se tiene de lo conocido y también se intenta en este enfoque conocer lo que no se sabe hasta este momento. Por ejemplo, es la misma filosofía que con los medicamentos. Se conocen los efectos secundarios, pero se intenta descubrir también que otros efectos secundarios y no deseados pueden tener. Esto es una interpretación de la industria de este paso para que veáis que no me lo estoy inventando. Esto está escrito. Esto lo ha escrito Tom Nixon de una compañía de San Luis. Se publicó este trabajo en 2008. Dice que al principio del proceso de evaluación de riesgos, esto está basado en hipótesis que pueden ser respondidas con la información disponible. Si estás trabajando con la información disponible y las propiedades conocidas del estresor, puedes concluir que la toxicidad de exposición será mínima y que el estresor no tiene ninguna toxicidad conocida. No hay ninguna necesidad para esperar ningún efecto adverso y ninguna necesidad de que haya experimentos adicionales. Esto es la visión de este hombre. Hay una lógica en este pensamiento. Es coherente. Pero la pregunta es si este tipo de pensamiento es lo que queremos como público. Si sirve a las necesidades del público. Bueno, le sirve a las industrias, pero es válida para nosotros, para el público. Eso es lo que tiene que entender la gente. Esta es la formulación del problema. El alcance y la contextualización del análisis del riesgo está basado en eso. De este modo, el alcance, la profundidad será mucho menor que si lo hacemos de otra forma. Voy a dar las dos narrativas distintas para que entendáis de dónde vienen las distintas filosofías, para que puedan decidir cuál es el enfoque que les interesa a ustedes y saber cuál deberían seguir las regulaciones. Esto afecta al tipo de datos que recibes y qué tipo de efectos vas a analizar. Por ejemplo, si se estudian las plantas resistentes a los herbicidas, la mayoría están basadas en el glyfosfato. La forma en la que se producen es que tienen una enzima sustituta que se transfiera a estas plantas. La enzima original en un camino aminoácido está bloqueada. Por lo tanto, una planta resistente puede seguir haciendo este proceso metabólico. Esta enzima sustituta se ha extraído de un microbio y se ha introducido en una planta. Y esto asegura que este proceso metabólico sigue funcionando en una planta, aunque tengas un herbicida sobre esta planta. Esto es parte de la historia a la que se referían Michael y otros. Pero evidentemente este microbio, esta enzima, no es tan óptima en su rendimiento como el que tenía la planta, porque el de la planta ha sido bloqueado por el glyfosato. Y todo eso, por supuesto, es la maquinaria de una planta y es una maquinaria de un microbio y ambas maquinarias son diferentes y están optimizadas de forma distinta en periodos evolucionarios distintos. Esta enzima sustituta no es tan eficiente como la que tiene la planta, algo que lo sorprendente. Lo que quiero decir es que la ventaja de esto procede de un efecto sistémico, es decir, el GM de por sí no hace nada. El campesino lo compra porque luego puede utilizar el Roundup encima de este organismo. Se trata de un paquete integrado y que se promueve diciendo que ahora podemos utilizar el glyfosato que se considera el herbicida más benigno, es decir, más inofensivo. Esa fue la promoción en un comienzo. Dicía que el glyfosato es menos peligroso de los otros del Paracuate y de otros que se estaban utilizando. Así que la ventaja procede de la aplicación de un herbicida de amplio espectro y es por eso que los agricultores lo pueden utilizar. Es decir, consideran como un beneficio el hecho de que sea el menos dañino de los herbicidas y por lo menos necesitamos menos laboreo para el suelo, etcétera. Ahora bien, el impacto también procede de la aplicación de un herbicida de amplio espectro y también es el resultado de un efecto sistémico. Herbicida de amplio espectro quiere decir que podemos matar a muchas malas hierbas que no son dañinas. A lo mejor una docena de plantas en cualquier agroecosistema que tiene problemas de malas hierbas porque compiten con el cultivo, pero hay muchas plantas así. Algunas no son problemáticas, pero se eliminan también y esos son los efectos no controlados. Entonces es importante entenderlo. En la interpretación estrecha vemos que el efecto del herbicida queda excluido como estresor, es decir, no hay ninguna característica nueva, se le introduce una enzima. El único efecto que podría salir de la aplicación de un herbicida de amplio espectro está excluido porque está separado de los productos químicos relacionados con la manipulación genética. Y allí tenemos una inconsecuencia. En un sentido amplio tendríamos que incluir ese herbicida como estresor que incluiría también los efectos que tienen las plantas que han recibido este esteticida en la salud humana, sobre lo que han oído antes, porque aumentan los niveles de residuo en los piensos y en la alimentación. Y por supuesto tiene un efecto ambiental porque lo estamos rociando y entonces tenemos un herbicida sistémico en las plantas que la planta ha absorbido y lo ha acumulado en los tejidos vegetales y en sus semillas. ¿Dónde nos lleva todo esto? Fundamentalmente todos estos riesgos tienen efectos adversos y la resistencia que puede ocurrir si repetimos el rociado no hay que excluirlas en la interpretación estrecha que es la que utilizan en este momento los reguladores. Pero claro, no lo vemos en las evaluaciones de riesgo hecho por los reguladores. Digamos que se utiliza una doble moral. Vamos a ver dónde nos lleva esto. Vamos a ver la biodiversidad en los agroecosistemas porque esto queda en nuestros agroecosistemas, en estructuras que son fundamentales. Está en la vegetación, está en el agua, está en los riachuelos, está en todas partes, allá donde haya un paisaje agrícola, tanto en España o en Europa como en cualquier otro país. Y esto preocupó a los británicos a principios de los 2000 empezaron a decir un momento, tenemos un problema enorme en Inglaterra y es cierto porque han eliminado gran parte de los bosques y la biodiversidad para ellos es un problema serio. Y han visto una disminución importante en las variedades de pájaros precisamente porque faltaba la comida que mantuviera esta población de aves. Han gastado cientos de millones de libras en unas pruebas en que intentaron entender si la producción de herbicidas o de GM tenía un efecto en comparación con la agricultura tradicional. Si había algún efecto ulterior, algo que fuera inesperado. Hicieron un estudio enorme. No puedo entrar en los detalles, pero se lo recomiendo. Y estudiaron muchas tierras en Inglaterra intentando ver cuál era la tolerancia a los herbicidas. Por ejemplo, la colza, el maíz, la remolacha azucarera, etcétera, etcétera. Entonces hicieron un experimento a lo largo de tres años y decidieron que efectivamente, en el caso de las remolachas, había menor diversidad, menor abundancia. Eran plantas asociadas con la comida y además indirectamente con los que se alimentan, animales que se alimentan de estos productos. En el maíz tenía efecto, había más diversidad en algunos organismos, pero se criticó el estudio porque utilizaron a tracina como comparación. Estaba prohibida y se sabía que iba a estar prohibida cuando terminara el estudio. Entonces no se entiende por qué utilizaron el herbicida tracina que iba a ser prohibido antes de que se terminara el estudio. El comité ACRE llegó a la conclusión de que había consecuencias ulteriores a nivel electrófico, por ejemplo, los pájaros como la alondra. Sabemos que cuando desaparece un tipo de pájaros es porque desaparece aquello que les alimenta. Entonces, de acuerdo con los datos, comparado con la tracina, se vio que el maíz HR en condiciones de campo no llevaba efectos dañinos. Veamos ahora la resistencia a las malas hierbas, que no fue parte nunca de ningún estudio de riesgo ni de comercialización. Se introdujeron en el 96 y no había resistencias conocidas en las plantas estudiadas. Y yo llevo mucho más tiempo en este campo. Y la gente que decía, sí, sí, paramos, dejamos de utilizar el clifosfato, a lo mejor vemos que aparece la resistencia y se reían de nosotros. La gente en reuniones como esta se reía. Dicen, si puede haber resistencia al clifosfato, habría ya porque se está utilizando. El Roundup lleva mucho tiempo siendo utilizado para rociar los cultivos. Y claro, no directamente porque mataría las plantas. Había que saber muy bien cuándo efectuar el rociamiento. Y empezamos, sin embargo, más tarde a ver la resistencia. Malas hierbas resistentes. Y ahora estamos por aquí, arriba. Y la resistencia de las hierbas se ha vuelto un problema tremendo y los países que tienen grandes producciones. Y ha habido informes realmente alarmantes, muy claros, que no vamos a poder cultivar soja si no podemos encontrar una solución a esto. Y eso se ha visto en Argentina. Está empezando a ser un problema real en Brasil. Y hemos llegado al punto en que Monsanto ya ha tenido que salir. Y ahora, de repente, aparece gente en el campo que dice, por supuesto, por supuesto, sabíamos que esto iba a suceder. Claro, si utilizamos el mismo compuesto, creamos resistencia. Claro, si echas un clifosato continuamente, no hay que sorprenderse que se encuentre resistencia. Tenemos que utilizar otra herbicida. Y entonces ahora hay recomendaciones de la Monsanto de otros tipos de herbicidas, volviendo a los herbicidas que estuvieron promoviendo anteriormente y que ahora dicen que vuelven de forma cíclica. Aquí tenemos algunos datos. Hay muchísima información que se puede conseguir sobre esto. Aquí es donde se ha rociado en los Estados Unidos. Esto es de hace un par de años. Y aquí tenemos algunas fotos que tenemos de Argentina. Pero no es un campo de trigo, sino de sorgo. Y que tiene muchísimas malas hierbas. Y eso es lo que estaban intentando hacer crecer aquí, que es soja. Y aquí también. Pero ya la soja ya ha sido completamente tragada por malas hierbas, como veis. Entonces empezaron a aumentar la concentración, luego aumentaron la frecuencia y están todavía trabajando en un intento de solución. La gente ve que esto se acaba, que hacen falta nuevas recomendaciones, hay que hacer falta algo para solucionarlo. Es un tema que no está solucionado. Hablando del PT, PT es una historia completamente diferente. La planta expresa una toxina ella misma, una toxina inseticida. Es diferente. Los herbicidas se añaden una toxina, se añade un pesticida. Aquí es la planta misma que secreta inseticida. Y esto aparece en todas las partes de las plantas a lo largo de todo el año. Y en todos los tejidos, excepto en los líquidos, no se ha encontrado, por ejemplo, en las flemas o en el silema. Y para estas plantas sí tenemos la posibilidad de gestionar la resistencia. Y lo único que aceptó la FSA debido a la presión de algunos colegas realmente que estuvieron empujando, porque dijeron esto va a desarrollar una resistencia muy rápidamente y se va a perder enseguida. Hay una gestión de resistencia como condición para plantar esta planta. Hay que seguir ciertas reglas. Pero otra vez, lo que vemos aquí cuando hablamos de la evaluación de riesgo, vemos que la interpretación es hecha. Hay una separación de la planta que ha sido sometida al equivalente sustancial que vimos antes y por lo tanto se considera segura. Tenemos un registro seguro de ciertos tipos de maíz. Pero cuando miramos solamente las proteínas o la planta más proteína segura, consideramos a la proteína como un producto químico. Si seguimos las líneas de recomendaciones de los pesticidas, tenemos que analizar los productos químicos. Entonces se han hecho pruebas a corto plazo y ninguna ha estudiado la interacción con la planta, los efectos acumulativos, los efectos sinérgicos, nada de eso. Claro, si no vemos nada aquí, no vamos a encontrar nada. En una interpretación más amplia, estudiaríamos la planta en su conjunto, es decir, organismos generalmente modificados. No es un producto químico. Estamos sometiendo a prueba un organismo. Y desde luego, cada vez que se lo digo, nadie me sabe contestar. Dice, no sé, nosotros seguimos las recomendaciones legales y esto es lo que se ha hecho en las plantas BT para un modelo de ecotoxicidad, de ecotox. Se hace una prueba de sucedáneo estándar y esto no se hace normalmente con algo que exista en la naturaleza. Se hacen estas pruebas y se hace un experimento de toxicidad aguda y hasta mil partes para estar seguros de que no haya nada que se nos haya escapado. Es decir, 100 veces más que en un entorno normal se considera seguro de que nunca ocurrirá nada. Y utilizamos las toxinas producidas por microbios, no la expresada por la planta, porque la toxina expresada por la planta a la BT es muy diferente de la producida por microbios. Así que, de hecho, lo que hacemos en las pruebas ahora es tratar la planta como si fuera un producto químico, cosa que no es científica. Y tampoco se estudia, puesto que hay una evaluación muy limitada, no vemos nada que no queremos ver. Y esto pasa cuando los tejidos que contienen BT están en todas partes, en el polen, en las raíces, en todos los tejidos de la planta. Y esto circula, entra en el terreno, se desintegra o por listivación entra en el suelo. Encontramos el BT por todas partes hasta cuando ha desaparecido el material vegetal y luego se le da a los animales. Pero todo esto no se tiene en cuenta en la evaluación de riesgo, cómo se está haciendo ahora de acuerdo con el paradigma estrecho. Bien, ¿a dónde vamos con esto? Nosotros hemos estudiado los animales y vemos esta proteína, por ejemplo, que entra en el intestino de la vaca y vemos que luego entra muy potenciada ya en los productos fertilizantes supuestamente naturales. No sabemos su actividad, pero sabemos que el peso molecular ha aumentado muchísimo en el caso de la molécula BT. Y sabemos que la BT es muy astuta porque trabaja, aunque sea simplemente un pequeño fragmento de la proteína. Eso sabemos que puede ocurrir, ni siquiera se ha estudiado. Y sabemos que se expande y que todos los que se alimentan de esas plantas, crean o no, lo han negado. Cuando yo intenté hablar de estos temas, negaron que eso pudiera suceder. Decía que eso es imposible, no dura más de dos días, no va a tener ningún efecto sobre ningún insecto, etc. Diez años más tarde, diez años después de la primera producción, cuando salieron los datos y miraron la exposición de los organismos, cuáles lo captaban, cuáles no, cómo entraban en la cadena trófica, que llega ya a las arañas, que están bastante arriba en la cadena trófica. Y lo ponemos en concentraciones bastante altas y ni siquiera sabemos por qué. Bueno, y esa es la situación ahora. Lo encontramos en los depredadores, lo encontramos en las arañas, lo encontramos en todo lo que se alimenta directamente de la planta. Es decir, todo que pertenece a esta cadena alimentaria tendrá parte de la toxina BD y no sabemos con qué efecto. Y lo que pasa aquí es que si tenemos un campo o utiliza continuamente un pesticida, veremos desplazamiento en las especies afectadas que van a desaparecer o tendrán determinados nichos que dejarán libre, serán ocupados por otras plantas. Es un fenómeno muy corriente. Si nosotros estudiáramos todo esto, esto es ecología básica, esto no es ciencia espacial, son cosas que sabemos y podemos prever que plantas suplantarán a otras. Y lo que estamos empezando a ver son estudios de China porque trabajan con bastante más libertad que nosotros allí. Prevenen que ya en 2002 los mírites se han transformado en plagas muy graves y pueden causar aún más daño a los campos de algodón. En 2002 decían que no iba a suceder. En 2002 decían que sí, efectivamente, ha habido un aumento de este tipo de escarabajo y ahora hay cruzamientos de diferentes tipos y ahora se utilizan más pesticidas para matarlos y necesitan mucho más de lo que necesitaban al principio frente al escarabajo original. También ha ocurrido en los Estados Unidos, pero en Estados Unidos ya no se puede hacer investigación libre porque todo lo controla la industria. Así que lo que se puede hacer es ir directamente a los campos que hacemos, lo que hacemos regularmente y vemos que en las revistas de los agricultores vemos cómo se ha desplazado esta presión de las plagas y ven cómo se están saliendo otras que no conocíamos otras. Por ejemplo, en el catworm que afecta precisamente a estas semillas en América Occidental. En Sudáfrica estamos empezando también a ver la resistencia causada por el BT. Está confirmada también en la India, confirmada por Monsanto, también en los Estados Unidos. Y luego teníamos la resistencia de un nuevo tipo, día de maíz BT, que a los pocos años se ha transformado en una especie resistente. Esa es la zona en que se siembra este maíz industrial y esta es la foto que yo hice. Es el Monsanto 810, es maíz transgénico y ya sabemos que aquí va a haber resistencia rápidamente. Vemos este espacio construido por Monsanto. Nosotros estábamos con ellos, ellos nos estaban explicando. Nosotros estábamos pagando, si no, no nos lo enseñaban siquiera. Bueno, esta es la región en que estuvimos trabajando. Bueno, es aquí donde todo se vuelve muy complicado, porque si seguimos la interpretación estrecha y suponemos que si juntamos estas dos cosas y lo utilizamos para demostrar la seguridad de algo, ya no se hace falta hacer más pruebas. Y eso es lo que pasa, no se consiguen datos sobre combinación de plantas, pero tenemos plantas rociadas con herbicidas, con hasta seis toxinas BT combinadas en una única planta, pero sin pruebas. Nosotros no la vimos cuando se nos admitió hacer esa prueba. Bueno, seis toxinas BT, dos herbicidas, porque ahora combinan el glifosfato con la tracina y con otros. Y vemos que esto es lo que pasa más en detalle. Esto es lo que logramos encontrar en la red, en las pruebas que se han hecho de seguridad. Ahora, dice que no va a cambiar ningún aspecto de la alimentación, dicen, y para confirmarlo, no lo he escrito yo, dicen, hay un estudio de alimentación de pollo para confirmar. Yo no sé lo que es una prueba confirmatoria. Si yo voy a decir a alguien que haga una prueba confirmatoria, a mí me echan de la universidad rápido. No hay diferencia importante desde el punto de vista biológico y en comparación con el maíz de referencia, que es cualquier cosa bajo el sol que parezca maíz, confirma estos datos. Es decir, este ensayo con pollo confirma que estos productos seguros. Yo he publicado todo esto para aquellos a quienes les pueda interesar y tenemos un nuevo modelo de evaluación de riesgo. Y este nuevo modelo fue fundado en Suiza, pero con fondos también alemanes y lleva tiempo funcionando para la evaluación de efectos no controlados. Nos basábamos en un enfoque funcional a la biodiversidad. Decíamos, no necesitamos métodos que nos digan cómo podemos adaptar el organismo al entorno. Tenemos que ir al entorno, seleccionar las especies en un entorno en que van a estar especialmente expuestas y ver si tienen algún efecto. Y luego hicimos un proceso de selección muy estricto para la selección de los organismos a estudiar. Y luego, sobre la base de lo que hemos visto, diseñamos la forma de someterlos a prueba. Y ahora vemos este proceso por fase. No lo voy a explicar en detalle. Las especies basadas sobre la subfunción, la importancia de su funcionamiento, son polinizadores, son degradadores, son depredadores, entender a qué están expuestos, nivel de exposición, forma en que han de ser sometidos a prueba, etc. Hemos desarrollado también unos escenarios de efectos adversos muy precisos. Y lo hemos utilizado para tres o cinco estudios de casos que han sido todos publicados. Funciona, claro. Funciona, es todo lo que podemos decir. Y ha funcionado también y ha sido tan convincente que lo ha recogido. Esa sorpresa. Claro, nos alegró ver que después de nuestra propuesta, sus directrices cogieron el proyecto que acabo de mostrar, pero luego cambiaron por razones de copyright, cambiaron la forma de representarlo, pero sigue siendo el mismo proceso. Yo me alegro de que lo hayan cogido. Claro, no quiero que lo vendan como su producto, pero es lo que están haciendo. Pero bueno, veremos. Y entonces el EFSA lo ha aceptado y lo han incorporado en su plan revisado de modelo de evaluación de riesgo. Aquí lo vemos. A ver, ¿dónde se me ha ido? Bueno, aquí es una evaluación de efectos no controlados. Bueno, me desaparece la imagen que yo quería. Han añadido una evaluación de comparación de seguridad antes y esa evaluación de seguridad introduce el sistema de la sustancia equivalente o equivalencia sustancial que sirve solo para que los que no pasan esa evaluación de seguridad antes de pasar a la seguridad de riesgo. Y digamos que les permite pasar a la etapa siguiente a los que no pasarían la primera etapa de la prueba. Nosotros vamos a excluir determinadas cosas y vamos a introducir algo muy claro. Tal y como funciona ahora, nosotros vamos a utilizar el esquema propuesto, pero cogieron nuestro concepto, lo integraron en algo y le añadieron algo antes de forma que prácticamente nada llegará a ser sometido a nuestro tipo de prueba. Yo voy a resumir con un par de diapositivas que dice que necesitamos un expertizaje independiente y crítico en la Unión Europea. Y cualquier sociedad debería estar contenta de promover un pensamiento crítico y un trabajo crítico. No lo estamos haciendo ahora. Ahora tenemos una red internacional de científicos para la responsabilidad ambiental y en mayo del año que viene vamos a tener una conferencia sobre los riesgos para la salud pública y el entorno en un momento de convergencia en la evaluación tecnológica. Han oído ustedes hablar de la ingeniería genética de la nanotecnología que están convergiendo en una sola. En esa convergencia nosotros tenemos que hacer también converger nuestras evaluaciones y tenemos a gente que trabaja con gente afectada en Sudáfrica y Sudamérica con el tema del glifosato y sus efectos sobre la comunidad humana. Vendrán representantes Carrasco y otros personajes importantes que han visto lo que está pasando también en Argentina. se va a hacer en Madrid en mayo del año que viene. Muchas gracias.